La producción de mercurio Los más jóvenes a lo mejor no lo habéis visto, pero la mayoría de los más mayores pues hemos tenido termómetros de mercurio en casa. Se os ha roto el mercurio a veces y habéis visto que está líquido, es un líquido. Pero realmente el mercurio es un metal, es un metal líquido. Entonces si lo habéis cogido el mercurio alguna vez, pues es un metal muy pesado, pesada 14 veces más que el agua para un mismo volumen. Bueno, si cogéis una botella de agua de las normales pequeñitas y la llenáis de mercurio, pues eso pesa 4 kilos. Imagínense lo dentro. Bueno, pues si habéis estado jugando alguna vez con el mercurio, pues cuando decían las abuelas dicen, no tocar el mercurio si lleváis anillos de oro. ¿Por qué habéis visto qué es lo que pasa? Se lo come. Se lo come, ¿no? Es que el mercurio disuelve al oro. Entonces hay que llevar mucho cuidado porque se lo come, desaparece. Y esa propiedad es la más interesante del mercurio y es la que se aprovecha para construir esto que tenéis aquí, para la utilización del mercurio. Entonces el mercurio, pues ha sido un metal muy valioso, sobre todo desde los siglos XVII al XX se vino utilizando. Y era un metal que los reyes y nobles, pues tenían el control de ese metal, porque se utilizaba mucho para obtener oro y plata. Como disuelve al oro y a la plata, pues si habéis visto las extracciones de oro, las extracciones de oro, pues en donde se encontraba el oro, pues habían trozos grandes, se utilizaban unas baquetas para poner agua y separar las partículas grandes de oro, pero después cuando estaba diseminado en forma de partículas muy pequeñas, se utilizaba el mercurio para disolverlo. Después se calentaba, el mercurio evaporaba y se recuperaba el oro o la plata. Entonces, claro, para obtener oro y plata se utilizaba mucho. Y eso era muy interesante, sobre todo cuando los españoles estaban en Sudamérica. Entonces, este tipo de hornos se han construido para obtener mercurio. Mercurio. Normalmente están relacionados con los hornos donde hay zonas donde hay minerales, donde hay mercurio. Y se construyen en las cercanas. Este oro, digo, este horno, pues se construyó en 1888. Es un horno que se llama tipo bustamante. Y previamente se habían construido otros. El diseño del horno inicial se hizo en 1633. Está hecho por un español y lo se construyó en Perú. López de Saavedra era el constructor. Y después se modificó por... Se llama Juan Alfonso de Bustamante. Y el horno se fue modificado en 1700, sobre los años 1700, el diseño, pero se ha mantenido hasta 1888 donde se construyó. Este horno realmente no ha estado demasiado tiempo en funcionamiento. Porque a principios del siglo XX ya dejó de funcionar. O sea, no fue una gran inversión porque las minas de mercurio de aquí no tenían una gran cantidad de mercurio. Básicamente, lo que tenéis ahí para verlo... Este es el esquema del horno. Aquí tenéis la zona principal, donde aquí en esta zona se metía la madera para calentar el mineral. Por la zona de detrás se cargaba el mineral de mercurio. Entonces, lo que se hace es calentar, hay una reacción con el aire y el mineral lleva... El compuesto que lleva es un susurro de mercurio, lleva azufre y mercurio. Al calentarlo descompone y sale el mercurio que evapora. Al evaporarse, pues sube con los gases. Parte de los gases de la madera salen por la chimenea y parte son arrastrados por las condiciones que tienen. Entonces, los gases de mercurio suben hacia arriba y después, en la zona de arriba, veréis que hay unas bajadas... ...donde habían unos surcos y dentro habían unos tubos cerámicos. Esos tubos cerámicos se llamaban alaudeles. Esos tubos cerámicos, por ahí es donde bajaban los vapores de mercurio y condensaba. Se hacía líquido el mercurio. Entonces, bajaban y después veis que hay una rejilla donde se recogía el mercurio líquido. Parte de los gases todavía subían hacia arriba, hay una caseta, y ahí en esa zona volvía a condensar mercurio y bajaba. Pero los gases también llevaban hollín y ese hollín también llevaba mercurio. Entonces, llegaban hasta arriba y hay una caseta donde ahí había una pileta con agua. Entonces, los vapores burbujeaban en el agua y se lavaba parte del mercurio que contenía. Y con eso se finalizaba todo el proceso de obtención de mercurio. Después, aquí, a la izquierda, tenéis esta caseta, que era la caseta de los mineros. Y ahí era donde se almacenaban los recipientes con el mercurio. Y también los mineros tenían una cocina y podían tomar. Hace poco estaba abierto y se podía ver. Eso, si queréis ver, lo podéis ver esas partes por aquí. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.